Las plazas han tejido por años la historia de la ciudad de Bogotá. En sus paredes está inscrita la tradición de un pueblo y la lucha incansable de cientos de familias que nunca se han rendido, buscando salir adelante. Las plazas representan la resistencia, la perseverancia y la resiliencia de todo un pueblo, y han resignificado muchos procesos históricos que caracterizan a la capital a día de hoy. Sin embargo, el yugo administrativo que se impuesto sobre estos lugares ha afectado significativamente a los comerciantes, que durante años se han encargado no solo de vender productos en un lugar, sino de escribir con el sudor de su frente la historia de la ciudad. Nos vulneran todo, nuestro derecho al trabajo, digámoslo en una sola palabra, nos quieren dejar sin trabajo. Una historia que hoy corre peligro de ser abolida y consumida por un régimen netamente institucionalista.